Hola amigos, yo soy Chiché y bienvenidos a un nuevo video. Y bueno amigos, pues como ustedes saben, tuve un pequeño accidente y por eso ya no pude grabar un video que tenía yo preparado para grabar el fin de semana. Pero el día de ayer subí una historia en Instagram donde ustedes nos podían preguntar a nosotros y me refiero a nosotros porque me encuentro con unos amigos, aquí está Cristian. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bonita vista por acá también. Está muy bonito, muy bonito por este lugar. Y ahorita les voy a decir dónde estamos. Y de este lado tenemos a Huichu. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa Huichu? Me da vértigo, pero está hermoso Chiché el lugar. Le digo a Cristian que son de las cosas que no se te van a olvidar tan fácil. O sea, es un lugar, no puedo creer que exista en México, es muy hermoso. O sea, da miedo de lo hermoso que es. Es un lugar muy hermoso. Vámonos. Y también estoy aquí con... Hola Chiché Lovers, ¿cómo están? Son los bautizantes. Y bueno, pues también como ya lo habían visto en las historias, pues aquí están los cueros. ¿Cómo están? Oh, jajajaja. Porque ahora no es muy inteligente para hacer un baile porque estamos en vidrio ahora. Y estamos súper bien aquí. Yo porque no puedo brincar, ¿eh? Ah, sí, Chiché, pobrecito con su rodilla de viejo. Rodilla de viejo. De viejito. Chavo, rojo. Me la pesta y me la aceitaron. Y bueno, pues para empezar, una de las preguntas que nos hicieron que a dónde íbamos a ir. Y bueno, pues estamos en el pueblo mágico de Zacatlán de las Manzanas. Esta es una pequeña parte de a dónde vamos a ir. Les comento rápido, este pueblo fue donde vivía mi abuelo. La última vez que vine tenía como 8 o 9 años, o sea, ya hace más de 20 años. Entonces, me sigo recordando algunas cosas que cuando venía con mi familia. Pero la verdad es que está encantador. Y pues bueno, la vista que ven de fondo es del mirador que se encuentra aquí, que está guau. Se ve guau, en serio, como dijo hace ratito Wichu. Pero bueno, ahorita nos vamos a ir a otro lugar para que podamos contestar algunas preguntas. Y bueno amigos, pues una de las preguntas que hicieron fue quiénes iba a estar manejando. Pues entonces, si no han visto el video de Cristian, el video pasado. Ahí dice que Wichu pues va a estar, pues ahora sí que en apoyo de él. Wichu es el que nos está ahorita, pues ayudando a la manejada. Sí, acompañándolos también. Porque la verdad, no nada más es a manejar, sino que ellos me permiten estar con ellos, participar. Y pues imagínate, eso no es trabajo. ¿Qué tal nos las pasamos? No, súper bien. Un lugar padrísimo. Y la compañía de todas estas personas tienen entonces mucha energía. Se la pasa uno súper bien. Todo el tiempo es relajado, bromas. Casi ni se significa trabajo, ¿verdad? La verdad, no se siente. Yo creo que no es trabajo, no se podría decir que es trabajo. Está muy padre. Sí, muy bonito. Bueno amigos, pues una de las primeras preguntas que nos hicieron, creo que ya la hemos respondido en varios videos de Cristian. Ok. Igual la respondí en uno de mis videos, pero en mi video no se escuchaba bien. Pero para los que no sepan, una de las preguntas que nos hicieron fue cómo nos conocimos. Ah, ok, claro. Nos conocimos. Uy, de los primeros recuerdos que tengo de Cheche es que yo lo vi trabajando en frente de una computadora editando. Nos conocimos en una empresa en donde yo iba a trabajar una vez a la semana y Cheche estaba de editor. Y nos acercamos más cuando fuimos de viaje juntos a Perú y nos tocó la misma habitación. Así tal cual como estamos ahorita. Ajá. Empezamos a platicar y pues bueno, para responder la pregunta nos conocimos en nuestro antiguo trabajo. Pues fue por Cristian, porque se conocieron ustedes en su antiguo trabajo, ¿cierto? Ah, en la empresa donde trabajamos. Sí, entonces se dijo, oye, todavía presentaré a un amigo que también te va a sumar y nos va a ayudar en YouTube, no sé qué cosa. Le dije, se llama Cheche. Y yo, ah, pues se ve interesante. Se llama Cheche. Se llama Cheche. Ah, Cheche, pues qué miedo, me intimidaba un Cheche, así que miedo. Y luego lo conocí, no recuerdo ni dónde. De hecho, justamente fue en la empresa. Sí, en la agencia. Acompañaste a Cristian y ahí fue donde nos presentaron. Ah, ya ni recuerdo, sí recuerdo ese día, pero no recuerdo que ahí mismo te conocí. Bueno, eres un nuevo ingrediente. Sí, ingrediente. Ingrediente. Yo podría ser como la masa. Nuevo integrante del equipo. ¿Cómo nos conocimos? Tú fuiste con Cristian al rancho, al pueblo donde yo soy, que es ahí en Veracruz. Como a Cristian yo ya lo conocía de algunos años atrás, por mi prima Flor, que fue quien la llevó y nos conocimos, pues tú fuiste y ahí siempre como que, hola, ¿cómo están? Y pasaba, ah, y él es Cheche, hola, ¿qué tal, cómo están? Y luego los empecé a seguir. Empecé a buscar a ver qué hacían y ver más sus videos y literalmente me acababan mis megas viendo los videos de ustedes. Echándonos unas chelas en el Nibelunga. Ah, sí. Sí, cerveza alemana, sí, fue chido, güey. Sí, estuvimos platicando, así como, qué onda, ¿no? Conociéndonos. Y la verdad es que nos llevábamos muy chidos desde entonces. Sí, de hecho no estábamos hablando acerca de YouTube, estábamos hablando como 80, 90% del tiempo acerca de The Gobletons, ¿no? The Gobletons, ¿no? The Gobletons, sí, eh, game, gaming. Gamer, totalmente. Sí. Creo que tú y Mo empezaron a escribir, ¿no? De YouTube, yo trabajaba en una agencia de publicidad como diseñador. Entonces yo creo que trabajaría así como en una agencia diseñando o photoshopeando y eso. Básicamente tenía la misma chamba porque la chamba era editor de videos, pero para televisión, entonces no estaba muy, muy diferente. YouTube está un poquito más chido. Tal vez hubiera emprendido, ¿sabes? Como que tener mi propio negocio chiquito, vendiendo comida seguramente. Seguramente. Porque me gusta mucho. Yo creo que algo con comida tal vez estaría rico. Esto yo sí lo haría bien. Ahorita, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras con nosotros? Por la hora, estaría cenando en la casa con mi esposa. No, lo que me dedicaba yo era, este, yo trabajaba en una empresa exportadora de fruta de papaya y eso fue lo que yo hacía, eso es lo que me dedicaba. Yo como supervisor de un rancho donde se exportaba muchísima, muchísima fruta a Estados Unidos. Y eso es lo que yo hacía todo el tiempo. Emprendedor, sobre todo probablemente en startup de tecnología, creo. Pues yo, como dijo Moe, pues creo que seguiría editando videos. La verdad, no sé dónde, pero seguiría haciendo pues lo mismo. ¿En algún momento de tu vida pensaste hacer lo que estás haciendo ahorita? Obviamente no desde niño porque no existía nuestra profesión, pero sí cuando ya estaba en la secundaria veía a muchos youtubers y dije, yo quiero hacer eso. Y pues así fue, sí. O sea, sí lo pensé. Por primera vez me ocurrió la idea en el año 2013. Todo fue un sueño y poco a poco así se convirtió en la realidad, ¿no? No, la verdad es que nunca pensé en llegar a hacer esto. Desde hace mucho tiempo tenía idea, pero estaba yo muy indeciso. Además porque como ustedes se llegaron a dar cuenta al principio de los videos, pues yo era muy tímido, casi no salía. A veces no tenía yo ni palabras que decir, entonces prefería como quedarme un poquito detrás de las cámaras. Pero pues ya después fui agarrando confianza y pues aquí andamos. Llegar más de un millón de suscriptores, la verdad, o sea, si le he hecho muchas ganas por 10 años, tal vez sí llego como a un millón de suscriptores, pero... ¿Así lo pensabas? No, te lo juro que sí. Yo sí pensé que iba a llegar al millón porque yo sabía que le iba a echar muchas ganas, pero yo pensé que iba a ser como en 10 años. Pero ahorita ya llevo, ¿qué? unos 3 años y algo y ya casi a los 3 millones. A los 3 millones. Entonces, si lo pensé hasta los 3, la verdad no, ni en tan corto tiempo. Suena presumido, pero no, la verdad no lo estoy diciendo así porque es muy difícil llegar como al millón. Y así, ¿sabes? Como que nunca lo imaginé así. ¿Por qué te decidiste hacer videos? Está chido, güey. Es como al principio fue más un hobby y ahora es, sí, una chamba, pero todavía me siento como un poquito hobby. Esto es una mezcla entre chamba y hobby. Puedes chambear más, ¿no? Porque en YouTube estás chambeando, la neta, como al menos 10 horas, 11 horas, 12 horas diario, ¿no? Sí. Y si no tienes diversión con esta chamba, eso no es para ti. Es pesado. Pero chido al mismo tiempo. Me gusta responder eso porque, primero porque quería, como ya te comenté, ¿no? Quería, era como que mi sueño, entonces ya quería ser YouTuber. Y lo otro que también fue como que un poco más de motivación fue porque mi papá en ese entonces vivía en Japón. Entonces era como un tema de A para que me vea pues intelectual, crecer, hablar, qué sé yo. Después de 13 años ya lo volví a ver. De hecho, quería emprender y me pareció una buena manera de emprender porque el riesgo en sí es bastante bajo. O sea, te puedes hacer payaso en internet, ¿ok? La gente se puede burlar de ti, pero no tienes que meterle tanto dinero, ¿no? Y lo puedes así crecer poco a poco por eso. Yo estaba en Corea y quería practicar mi español, pero como no había amigos que practicaban, pues, este, el español ahí en Corea. Yo dije, voy a agarrar una cámara y voy a practicarlo así. Y las personas que me vean en Latinoamérica, pues, me corrigen, ¿no? Están comentando, ¿no? Por los comentarios. Y así empezó y vine una vez a México y me encantó. Y empecé a hacer videos así de viajes, o sea, siempre mostraba lo que hacía en mi día a día. Pues, mira, el día de hoy, pues, ya sigo haciendo lo mismo, pero mi español ha mejorado. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Dentro del último año, Cheche me dice que, uff, uff. Ha cambiado bastante. Y, de hecho, vayan a ver igual los primeros videos de Cristian y van a notar completamente la diferencia. Es otro niño. Sí, bastante, bastante. Es otra persona. Principalmente fue por los comentarios de la gente. Que, pues, estaban, insiste, insiste, insiste en que hiciera yo un canal. La verdad es que fue más por la gente que porque yo quisiera. Yo estoy agradecido con el apoyo que me han dado. Y, como les dije, aquí andamos. Seguiremos adelante. De las veces que has estado saliendo. Sí. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer con nosotros? La comida. Si algo hubiera yo nacido para hacer, hubiera sido, no sé, catador de comida. O, no sé, como si existe esa profesión, pero la tragadera es lo mío. Y eso lo disfruto. Aparte, los viajes están muy padres. ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer videos? Comer. La comida. A mí me laten mucho de estos videos donde haces una chamba. Que normalmente nunca tenías la idea de hacer, ¿no? Chambear como albanir, chambear en un rancho, adrenando vacas, algo así. No es una experiencia normal y eso me encanta. Es como tienes una motivación de hacer cosas que no son en tu zona de confort. Sí. Como haces un montón de cosas diferentes y eso es divertido, la neta. Yo creo que comparto con la mayoría o con todos los que respondimos esta parte. El viajar, el conocer, el conocer gente nueva. O sea, es, la verdad es que es lo que más disfruto. Y es más que nada hacer nuevos amigos y para mí eso es lo que más disfruto de hacer esto. Me encanta muchísimo que pueda explorar algo nuevo. Eso sea comida, conocer a nuevas personas, nuevos lugares. Por ejemplo, el día de hoy estamos con amigos conociendo nuevos lugares, vistas hermosas. Este, no, 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 la verdad es que cada día es nuevo y, pues, bueno, eso es lo que más me gusta. Nunca te aburres. Conocer mucha gente, conocer muchos lugares y las amistades que vas formando en el camino. Conocer, creo, como que nuevas experiencias. Lo bueno del contenido que nosotros creamos, Antuchiche, Cristian, todo lo que, bueno, 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 todo es lo que estamos aquí. Así como ustedes también descubren también algo nuevo, nosotros también estamos descubriendo tal cual algo nuevo. Y eso es lo que a mí me gusta. Cada vez explorar más. ¿Qué es lo que más extrañas de tu país? Mi familia, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelita, mis tíos, mis compas, mi equipo de fútbol, hierro a la cancha y ver un partido de fútbol. Y el pan alemán y la chela. El pan alemán y la chela. Sí, el pan integral con granos enteros, casi negro, está riquísimo. Uy, la comida. Yo creo que no me malinterpreten, la comida de México es desquisita, pero no me pueden negar que la comida con la que uno crece es la que uno más extraña siempre fuera de su país. Más que nada, entonces, pues sí, comida. Sí, porque también cada vez que salgo de México igual me pasa. Sí, tal cual, o sea, extrañas ahí tu mole. Sí, cuando regresas de otro país es tacos. Tacos. Lo más rápido, lo más accesible y lo más delicioso. Uy, eso es fácil. Pan, pan alemán, sí, eso extraño muchísimo. Pero tu hermano me ayudó muchísimo. Un saludo. Aquí el pan, en México el pan es suave y es muy, muy diferente que en Alemania. Y en Alemania comes pan por desayuno y en la noche también. Entonces tienes dos comidas, ¿no? Que te faltan. Todavía necesito tiempo para acostumbrarme, extraño a esto. Corea, lo bueno y lo malo es que el país es chiquito, entonces todo está bien conectado. Acá si no tienes coche es difícil de ir a un pueblo a otro, ¿sabes? Pero no sé, yo creo que sería eso, que extraño mucho. ¿La movilidad? Ajá, y que todo es muy rápido porque el país es chiquito. Eso me gusta, que pum, 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 pum. Pero lo recorres todo muy rápido, entonces eso es también como que... ¿Qué estudios tienes? Estudié diseño y publicidad. Soy diseñador de profesión, pero me dedico a ser youtuber. Tengo una licenciatura en International Business Studies. Es una mezcla entre economía, administración, cultura y idiomas. O sea, específicamente español y inglés. Y maestría en pura administración de empresas con enfoque en estrategia y informática. Yo, como lo había dicho en mi video donde me presenté, estaba yo estudiando mercadotecnia, pero ya no la terminé. Sí me gustaría terminar en algún momento, pero la verdad es que ahorita no tengo idea ni para cuándo. Yo estudié negocios internacionales en una universidad en Nueva York. Mi primer año lo hice en Corea, en una universidad allá. Y después me transferí, pues, a Estados Unidos. Y después, como pueden ver, solo terminé tres años. Me falta mi último año, pero, pues, bueno, ya ando trabajando. Entonces, pues, ya ni modo. Aún no lo termino. Quizás, tal vez, cuando tenga 40 o algo así. Sí, me animo. A ver. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Germanistik. Eso es el idioma alemán. Ah, ok. Con filosofía. Según los estudios, era una carrera en como biólogo. Con genetic engineering. Era en inglés. Por eso yo tengo, como el inglés es muy presente en mi cabeza todo el tiempo. Luego, cambié otra vez tecnología de medios. Y eso es lo más chido. Pero es muy nerdy. Es muy nerdy. Pero a mí me encanta con esto. Ahora eso me sirve, cabrón. Sí, bastante. Sí. ¿Cuál es tu dulce y comida favorita de México? No como tantos dulces. No soy tan así. ¿O botana? Botana. Las papas. Las papas. Sí, las papas con todo. Ah, sí, las papas me gustan mucho. Pero comida. Hay un platillo que, no sé si lo han pasado. Se llama este, platonile. En mi pueblo se hace. Se parece mucho al encacahuatado que hacen aquí en México. Pero es semilla de pipián preparada con pollo. Me encanta. Me encanta el platonile. Me gustan mucho los dulces de leche. Esos me encantan. Son mis favoritos. Y la comida favorita, yo tendría que decir, muy difícil. Pero los tacos que probamos tú y yo juntos con Kenro también. Los de harina, pero que era carnita asada de costilla cuando fuimos a La Paz. Sí, sí. A Baja California Sur. Sí, de hecho, esos son los tacos justamente de asada. Que hacen mucho en el norte. No, y está riquísimo. Yo pensé que no tenían tacos de harina acá en México y también burritos. Yo pensé que eso era de Estados Unidos, pero no, es del norte del país. Y qué sorpresa. Sorpresa para mí. Comida mexicana, el pozole y los tacos de carnita. Y dulce, ¿las papas cuentan? Digamos que como dulces o botanas. Pues yo creo todo lo que tenga Flaming Hot o los Takis Juego, riquísimos. Me latieron un chingo esas botanas que compramos ahí en Coyoacán. ¿Te acuerdas como los botanas que a base de betabel, luego camote, así como tipo papas? Esos estuvieron riquísimos. Muy ricas, sí. Comida favorita acá. Normalmente siempre suelo decir gringa de pollo con piña y un chingo de cilantro y cebolla. Pero también hay tantas cosas. Ceviche. Ceviche. Últimamente ceviche. Dulces mexicanos. Yo creo que me gustan mucho los dulces de tamarindo. Picosito, acidito. Yo creo que esos son mis favoritos. Comida favorita, pues yo creo que igual ya lo había dicho en mis videos. Me gusta el mole. El mole es mi platillo preferido mexicano. Oh, chicharón. ¿Pero cuál chicharón? Chicharón, pero está como en... También son súper ácidos. ¿Conoces esto? ¿Sabes de qué estoy hablando? Es una bolsita roja. Está como... ¿Tiene mucho picante? Sí, sí. Ah, entonces sí, ya sé. Es como chicharrón de harina. Exacto, son de harina. No es chicharón, son de harina, pero son ácidos al 100. Sí. Oh, no, me encanta. También esos me gustan a mí. Sí. ¿Comida? Oh, de eso no puedo decir, güey. Cochinita, pibir, mole en general. ¿Recuerdas de este plato con lengua? Riquísimo. ¿Tienes algún youtuber que te guste, que sigas? Yo como soy vlogger, yo siempre he seguido, y digo a esta persona porque es el que más videos he visto de él, se llama Casey Neistat, es un youtuber que vive en Estados Unidos y hace esto de los vlogs, y él fue quien me inspiró a hacerlo así, aprendí mucho de él. Gracias a él muchos empezamos, y me gusta mucho el estilo vlog, porque pues caminas y platicas con ellos a través de los videos, eso me gusta mucho. Uno de los youtubers que me gusta mucho el tipo de trabajo que hace, el tipo de edición, es este Alex por el mundo. La verdad es que yo quedo fascinado con su trabajo, me gusta mucho lo que hace, entonces yo creo que él sería uno de los youtubers que admiro bastante. Vagaboom es definitivamente, la cosa es, Vagaboom tiene un contenido muy chido, pero también, y esa es la cosa, también tiene un valor de producción muy alto. Y yo tengo como mi pedazo de nerd entre mí, está viendo los videos y está diciendo no manches, está bien hecho, sí, está bien hecho, ¿no? Tiene muy buenas producciones este de mis. Primera inspiración fue un güey de España, Mr. Jagger se llama, no sé si lo topas, es un güey muy loco, hace sketches, no tiene nada de sentido, pero pues yo tengo un sentido de humor un poco loco. Ese güey es la onda, llorarle la risa a veces, ¿sabes? En el sentido de producción, definitivamente, que yo quiero copiar mucho de eso, o sea, copiar a su estilo, ¿no? Pero, o sea, inspirarme mucho en Demis de Vagaboom, que desde mi punto de vista hace videos muy perrones. Yo siempre seguía a Kenro. ¿Y Kenro estaba así? Y Cheche. Pero lo seguía a ellos. Recuerdo mucho que sí, al menos Christian, porque me lo presentó mi prima, y de ahí fui conociendo a todos ellos, a ti, a Kenro, los güero, güero, que me encantan sus videos, son un show, y la verdad siempre los he seguido a ustedes. Mi pensamiento no viene así, tan fresco, pero sí son ustedes. Cheche. El que me motivó, el que les dije que en la secundaria vivió youtubers y quería ser como él, hay un youtuber que se llama Niga Higa, o Ryan Higa, creo que es de Estados Unidos, pero es así como japonés, así como yo, y él me motivó, hacía muchas cosas, así que dije, ay, yo también quiero hacer videos como él. Ryan Higa en internet. Es de los legendarios, sí. Cuando eras niño, ¿qué soñabas ser de grande? Creo que actor. Yo siempre sabía que me iba a tener, como, o sea, a ver un trabajo normal, yo sabía a ese chico. O sea, tú tenías esa chispa, ¿no? Sí, o sea, luego, o sea, obviamente tu entorno también te educa, ¿no? Y luego así, pues, bajé un poco esos sueños, pero luego los agarré otra vez y ya. Ah, eso está muy chido. Rockstar con problemas de drogas, cabrón, ¿no? Yo tenía un tiempo donde quería ser bombero, pero de muy, muy niño, ¿no? Pero algo más en serio, una idea más en serio, era algo como actor. Casi nadie sabe eso. Yo estaba chambeando en la tele como actor por un tiempo. Era súper malo. Esa pregunta es un poquito complicada. De chico yo tenía idea, más que nada porque mi familia me lo inculcó, ¿no? De tienes que ser un gran empresario, estar detrás de tu escritorio. Empresario no sabíamos de qué, ¿no? Pero que tenías que estar en tu escritorio y, pues, la verdad es que fue totalmente diferente. He trabajado en muchas cosas, he estado en muchas cosas. Que, la verdad, cada una la he disfrutado bastante y yo creo que esta etapa es lo que más, más disfruto. Mira, fui algunas veces en el Kinder porque hay evidencia, fui Batman, fui Superman y alguien que me encantaba, y no sé si tú lo recordes, Leonor de los Thundercats. Y tenía mi garra, o sea, puta, yo quería ser Leonor y destrucí. Tenía mi garra, que salía mi mano entumida y así con la forma. Pero mi espada era lo que me encantaba hacer de niño. Muchos dicen, ah, de niño, yo quería ser, no sé, astronauta, o policía, o bombero. Yo quería ser, ¿sabes qué? ¿Has visto como la National Geographic o Discovery Channel, así? Esos güeyes que van así al safari en búsqueda de la anaconda más grande del mundo. O a ver qué comen por ahí. Como explorador, algo así, ¿no? Como que te vas así luego a... Investigador. Sí, sí, pero así con lo que tenía que ver con animales y el bosque y la fila. Yo quería, te juro que yo quería hacer eso. Y pues no sé qué pasó. Yo, la verdad, no sé. De niño, yo andaba tragando, comiendo de todo, no quería hacer nada. Si tuve un sueño, yo creo que fue como de bombero, así lo típico, ¿no? Y sabes que veía mucho Dragon Ball Z y yo cuando nadie me veía en la casa, yo estaba así. Te lo juro, sí. Sí, entonces quería hacer eso. No tuve sueño, la verdad, qué triste ahora que lo pienso. Sí. Y bueno, amigos, pues este fue el final del video. Espero que les haya gustado todas las respuestas que les dimos a sus preguntas. Y bueno, pues recuerden seguir los canales de todos mis amigos. Los Buenoblo TV. Quiero Vlogs. Cristian de Coreano Vlogs. Y también el Instagram de Wecho. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Chau. Chau.